Esta cámara que tengo aquí es la Canon C400, es una de las cámaras más interesantes que se han lanzado en los últimos meses pero hay que reconocer que es una cámara de la que cuesta mucho describir todo su potencial en un vídeo de pocos minutos sin embargo voy a intentarlo, voy a intentar contarte qué es lo que aporta esta cámara cuáles son sus puntos más fuertes, más destacados y bueno, por qué te digo que es una de las cámaras más interesantes para cineastas y profesionales de todo tipo que se han lanzado en los últimos años Bueno, para empezar, más allá del apartado físico, el cual te mostraré luego en imágenes para que te puedas hacer una idea de cuáles son las dimensiones de la cámara, cuáles son las características que vas a encontrar y demás lo principal, lo primero que tenemos que hablar es de lo que es el corazón del sensor aquí Canon ha equipado a esta cámara con un sensor full frame que es capaz de alcanzar una resolución 6K esto significa que vas a poder capturar imágenes con un gran nivel de detalle y sobre todo con toda esa ciencia de color de Canon que hace que sea, bueno, pues una imagen muy particular y a la vez muy agradecida para todo tipo de trabajos además aquí Canon ofrece 16 paradas de rango dinámico lo que significa que puedes manejar tanto las luces más altas como las sombras con todo lujo de detalle después otra característica clave de esta Canon C400 es el ISO triple nativo ¿Qué significa esto? Pues que vas a tener tres niveles de ISO base 800, 3200 y 12800 y la cámara la vas a poder ajustar en función de tus necesidades con un ISO u otro en lugar de subir el ISO demasiado lo que haces es ajustar ese ISO base y vas a poder trabajar con una mejor señal, con menos ruido y con mayor calidad además en condiciones donde no puedas tener mucho tiempo para ir ajustando los diferentes parámetros la Canon C400 tiene un modo en el cual de forma automática e inteligente adapta ese ISO base a las necesidades de la escena que estés grabando por lo que hacen que esta cámara, por ejemplo, para eventos en vivo, para retransmisiones de tele, etc. sea una cámara muy potente respecto al tipo de montura que utiliza esta cámara es la montura RF que es la última de Canon y la que hemos visto en cámaras como la R5, R6, etc. es una montura que ofrece numerosas ventajas con las nuevas ópticas que lanza el fabricante y que está preparada pues sobre todo para el futuro aún así Canon también ofrece dos tipos de adaptadores para lentes con montura EF y PL de modo que si tienes lentes como el clásico 24-70 EF vas a poder utilizarlo con esta C400 simplemente te compras el adaptador y listo y si quieres utilizar lentes de cine con montura PL también vas a poder hacerlo pero lo interesante del adaptador para monturas PL es que también es un adaptador con conectividad y esto es importante saberlo porque con las lentes de cine de Canon vas a poder disfrutar de todas las capacidades que ofrece la cámara sin ningún tipo de problema ya que hay comunicación directa con el objetivo ahora volviendo al tema de la grabación la cámara no solamente permite grabar con una resolución 6K sino que también permite grabar en formato RAW de forma nativa e internamente para ello simplemente tenemos que configurar tienes diferentes tipos de RAW en función de las necesidades del proyecto que vayas a realizar y vas a obtener toda la información capaz de capturar el sensor en un archivo que es muy fácilmente manejable por las aplicaciones de edición de vídeo habituales como DaVinci Resolve, Adobe Premiere o Final Cut Pro X y aquí lógicamente vas a poder grabar a una resolución máxima 6K a 60p 4K hasta 120 fotogramas por segundo y 1080 hasta 180 fotogramas por segundo y como buena cámara de cine que es esta cámara también tiene filtros ND integrado de forma que no vas a tener que colocar nada delante de la lente para poder controlar la luz que entra al sensor estos filtros te permiten pues eso ajustar cuál es el nivel de luz que va a entrar y es siempre una opción adicional que incluye este tipo de cámaras de gama alta que son muy agradecidas y que sobre todo facilitan mucho la grabación en diferentes condiciones de luz respecto al diseño de la C400 hay que decir que es compacto y muy ergonómico está pensado para largas jornadas de rodaje su empuñadura lateral rediseñada es bastante cómoda cuenta con muchos botones personalizables y permite ajustar los diferentes controles y ajustes de la cámara de una forma muy rápida es una cámara que aunque necesita un periodo de adaptación y sobre todo entender muy bien dónde están todos los botones, controles y demás lo cierto es que una vez que te haces a ello es muy fácil de trabajar con ella y luego a nivel de conectividad esta cámara cuenta con todo lo que se necesita en entornos profesionales de todo tipo tenemos puertos de salida HDMI, SDI, Ethernet, MiniXLR y también la posibilidad de trabajar con los metadatos que captura los objetivos para así poder utilizarla en un entorno de producción virtual es decir, en entornos como por ejemplo los que se utilizan para crear series tipo The Mandalorian ya que la cámara se puede conectar y mandar toda esa información para que lo que es el escenario que se proyecta en la pantalla de atrás vaya cambiando en función de la posición de la cámara en resumen la Canon C400 es una herramienta muy potente muy versátil y que es ideal para cineastas profesionales de todo tipo para los que buscan llevar sus producciones al máximo nivel y es una cámara que con un sensor 6K con esa triple opción de ISO nativo con esos diferentes formatos RAW y diferentes ajustes a la hora de grabar en diferentes tasas de fotogramas con todas esas opciones de entrada con esas posibilidades para hacer directos eventos deportivos prácticamente cualquier tipo de producción hacen que esta sea una de las cámaras más potentes y versátiles que hay en el mercado ahora mismo a mí personalmente tengo que reconocer que para el tipo de contenido que yo hago es una cámara que se me escapa pero viendo todas las opciones habiéndola podido trastear durante un par de días y sobre todo viendo la calidad de la imagen tengo que reconocer que si esta cámara está en ese punto en el cual es idónea para el tipo de producciones que tú haces me parece que es una compra muy redonda con un precio muy atractivo que compite muy bien con el resto de propuestas similares que hay en el mercado de otras fabricantes y que sin duda alguna va a dar mucho de que hablar ya está dando mucho de que hablar por todos aquellos usuarios que están haciendo con una porque es una señora cámara con multitud de posibilidades y que vas a poder utilizar durante muchos años si tienes cualquier duda si quieres saber algún detalle más opciones de financiación y demás como siempre te dejo un enlace en la caja de descripción y si no pues ponte en contacto con nosotros en Camaralia y te ayudamos en lo que sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!